Proseguimos en el ejercicio de mostrarle un poco cómo le están dando mantenimiento a este tanque de senador de la quebrada de Guarrús que tanto le hemos pedido. Allá está el río Cañabralejo. Estos residuos afortunadamente no van a caer al río Cañabralejo porque serán evacuados por la boqueta en los próximos minutos. Así se le hace mantenimiento al tanque de senador de la quebrada de Guarrús. Bien o qué? Bueno, afortunadamente vinieron, ¿no? Sí. ¿Cuánto llegaron? Ayer. Ah, ya trajeron la de esta. Así está el operativo de Encali limpiando el tanque de senador. Es que hay que decirle que le echen más tierra allá arriba al dique, ¿no? Ahí para que no pase el agua para acá. Pero que le eche de más porque está muy bajito. Saludando a la ingeniería sanitaria de Solange y Murillo Baltán. Hoy, viernes 20 de septiembre de hoy. Si lo decís, te veía tú. Si lo decís, le metemos. Con el saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de saneamiento ambiental. La empresa de saneamiento ambiental acá en la ciudad de Cali. Registrada por Solange y Murillo Baltán y en el sector del mundo.